Elecciones en Pereira y Risaralda 2015, Tiro al Blanco y el Canal Véalo transmitirán en directo las elecciones 2015 desde el lugar de las noticias a través de www.canalvealo.tv Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Yo, Álvaro Arias, gerente de la campaña Israel Londoño, también veo Tiro al Blanco Primer dardo, oiga, se despachó el taxista, lance en ristre contra la prensa de la ciudad La tarde contra Álvaro William López, en fin, el hombre es claro y contundente ¿Por qué les dirá corruptos? No sé, aquí está, Álvaro Arenas, candidato a la alcaldía de Pereira Y aquí le damos participación a todos Juan Pablo, la vez pasada el viernes, salió corriendo, ya no es culpa mía Hola, un cordial saludo, mi nombre es Álvaro Arenas, candidato a la alcaldía de Pereira Les voy a hacer una crítica constructiva a la gran mayoría de periodistas corruptos y salvajes Que lo único que pretenden es trabajar por los intereses personales y trabajar con hipocresías Soy candidato a la alcaldía, sean buenas o malas las propuestas Los pereiranos deben saber que existe un candidato a la alcaldía Lastimosamente, algunos periodistas corruptos como La Tarde, que está dirigido por el Juan Guillermo Ángel Mejía Es senador de la República y es alcalde de Pereira Y lo mismo Leonel Arbelá, el director de Todelar Claudia Ardila, directora de Caracol Noticias Igualmente le hago un llamado a la gerente de Caracol ¿Qué corrupción hay dentro de ese noticiero de Caracol Noticias? ¿Quién manda más? ¿Claudia Ardila o la gerente? ¿Qué corrupción hay dentro de ese Caracol Noticias? Y le hago un llamado a Leonel Arbelá, que es ser corrupto, que respete a los pereiranos Exigimos respetos Y lo mismo a Álvaro William López, que exigimos respetos a los pereiranos Que sean buenas o malas las propuestas de un candidato Deben saber y escuchadas por el pueblo pereirano Cordial saludo a todos los que nos ven Gracias, que Dios los bendiga Estás viendo Canal Péalo Segundo dardo, café Barbareloche Bebidas frías y calientes Espectacular Calle 22 entre carrera séptima y octava Y todos los fines de semana tenemos eventos y shows artísticos El Sirirí se soñó que le iban a cascar Y casi lo cascan Los de la campaña de Juan Pablo Gallo Maya Javier Sánchez habla acá En Tiro al Blanco Quiero notificar Yo soy Javier Antonio Sánchez Flores El Sirirí Que el día sábado escribí un editorial llamado Un gallo con pantalones Ese lo leí ahí en la sede Del partido de la U Luego me fui a las 10 y 45 Para la esquina Del consejo municipal Le reparté seis editoriales a unas personas Y el editorial dice algo tan sencillo como Decenas no soportaron la libertad de expresión Y arremetieron con cizaña La constante persecución Tiran la piedra y esconden la mano Recurriendo a fiscalías A llenamientos inhumanos Sisifredos y Toños Pueblos Relajados bien bacano Solidaridad con Víctor Manuel Nuestro buen gobernador Persigan al verdadero caluniador Que sueño tan espantoso Víctor levantaba talones Soñó que lo perseguía Chichifredo en pantalones El editorial es más largo Pero con cuestión de tiempo No quiero mencionar más Lo que no se justifica Es que algo tan sencillo Hasta focoso y alegre como esto Se convierta para que la campaña de gallo La famosa campaña del cambio Hayan querido agredirme casi 15 o 20 personas Al frente del consejo El día sábado a las 8 y 45 Y agradezco a toda la cuadra A todas las tiendas El comercio del consejo Que salieron a defenderme Y luego salieron Como con la colita entre las patas Avergonzados por ese acto bochornoso Eso se llama Afectar directamente La libre expresión Yo soy periodista Ya soy reconocido en Bogotá como tal Y tengo derecho a dar mi opinión He sido respetuoso Y todo lo que yo he hecho en el Sirirí Es verdad Nada es falso Y si alguien me comprueba algo falso Yo renuncio a esta página Llamada al Sirirí Agradezco mucho Y esperemos que las cosas se hagan más limpiamente Tercer dardo Alejandro de la Cruz Y Juan Pablo Gallo Juan Pablo versus El mismísimo O los mismísimos compañeros Cuando hace un año Cuando era concejal Juan Pablo Gallo Maya Hace muy poco Lo tildó de paraco Y lo tildó de un poco de cosas Y que era testaferro de las tierras del Bichada Recuerdan del tema de Sammy Merez Marún Y ahora son amiguis amiguis Señor de la Cruz Que todo esto No vaya Usted por ponerse de redentor Termine como su apellido En la Cruz Porque Israel Cuando fue alcalde Lo dijo Israel Le dio todo Lo que usted le pidió Ahora Juan Pablo le dará A ese que sirvió de testaferro Lo dijo él No lo digo yo Alejo, alejo Pilas con Juanpis, Juanpis Que hoy le está dando el abrazo Pero mañana le da El puntillazo Cuarto dardo Omega Bar El mejor bar de Pereira Los fines de semana La rumba espectacular Con Catalina Branch Y Nicolás Banegas Dos voces excepcionales Desde las 9 de la noche Hasta las 3 de la madrugada Solo en Omega Bar James Alzate en La Virginia Se siente atropellado Ultrajado Mejor dicho Las campañas sucias Vaya, vaya, vaya Y esto le dice A los virginianos Comunidad de La Virginia Nuestra campaña Ha venido siendo Atacada por las campañas contrarias Con pasquines Con panfletos Donde han utilizado nuestra firma Para engañar a nuestra comunidad Hoy le estamos invitando A nuestra gente Que es mejor con propuestas Que es mejor con ideas Será que estos candidatos Que hoy reparten pasquines Que hoy utilizan Estas manías Para hacer política Son las personas correctas Para administrar nuestro municipio Yo creo que no Por eso hoy Una vez más Los invito a votar Por James Alzate A la alcaldía del municipio De La Virginia Elecciones en Pereira y Risaralda 2015 Tiro al blanco Y el canal Véalo Transmitirán en directo Las elecciones 2015 Desde el lugar de las noticias A través de www.canalvealo.tv Quinto dardo Seguimos con el análisis De las campañas políticas Y de los partidos Hablamos del consejo Del partido conservador Ese sí que está sabrosito Vamos a hablar Del que va a pasar De redentor A crucificado Pero no El hombre va a ser Concejal de Pereira De eso sí No hay ninguna duda Hablo de Alejandro de la Cruz Álvaro Escobar Con la sanción En primera instancia Eso lo bloqueó Lo hackeó Y la gente no quiere estar con él Steven Cárdenas Muy poconcito Muy ablantinosito Habla del medio ambiente Y está acabando Con el medio ambiente No sabe ni dónde está parado Ni sabe qué es lo que quiere Ni qué es lo que pretende Entonces no puede ser Que llegue al consejo De la perla del otún Cristina López C12 12 apóstoles 12 verdades 12 realidades Una mujer Reconocida En el ámbito político En la ciudad de Pereira Yo veo ese partido Para dos curules Noroyolas Es una trabajadora Es una hormiguita Pero creo que no le va a alcanzar Por mucho Que logre Pensar en tres curules Es bastante difícil Más no imposible Tendrán que sumar Los otros candidatos A ver si empujan A Noroyola Para que termine Según María Irma Desagradecida Según Mauricio Salazar Nunca fue prudente En sus cosas Vamos a ver Donde termina Esta historia De Noroyola En el consejo Pero a hoy Dos curules Cristina Y el redentor O crucificado Alejandro de la Cruz En el blanco El alcalde Enrique Antonio Vázquez Zuleta Esta mañana Presentó Los prepliegos Para la APP Para el inversionista Privado Primera vez en Colombia Alcalde Lo veo bien Aquí En tiro al blanco El primer mandatario En resumen Es que el señor Ministro de Hacienda El doctor Mauricio Cárdenas Santa María Fue un gran aliado En este gran propósito De la modernización De nuestro aeropuerto Matecaña Nos ha aprobado El análisis De riesgos Todas las contingencias Que puedan tener La asociación Público-privada En la ejecución De nuestro terminal aéreo Esto nos dio pie Para nosotros En el día de hoy Colgar los prepliegos Licitatorios Para la construcción Del nuevo terminal aéreo Que son 22 mil Metros cuadrados Aproximadamente De construcción Un año y medio Año y 18 Unos 18 meses Aproximadamente De construcción De obra En todo caso A partir de hoy Faltando solamente Un concepto final Que Planeación Municipal Nos debe de entregar Para Hacer parte De todo El informe Técnico Del proyecto Es muy importante Para Pereira Poder contar hoy Con la posibilidad De un nuevo Terminal aéreo Unido Al proceso De modernización De nuestra De la pista Y de todo lo que Es el lado aire Que como lo decía Ahora la gerente Cierra este año Con un nuevo VOR En el aeropuerto Internacional Matecaña Y para el año Y para el año Próximo Esperamos Que queden Los recursos Reservados En el presupuesto 2016 Para la construcción Del ILS Que es otro Elemento Tecnológico Muy importante Para la aeronavegación Que hace parte De todo el proceso De modernización Lado aire Así que Lado tierra Hoy inicia Con prepliegos En colgados Oficialmente Para que los 12 precalificados Que están hoy Determinados Decidan Si participan En la licitación O no De esto Depende el éxito Del proyecto Que ellos Vean Posible Presentarse Que la Estructuración Financiera Económica Todo lo que Tiene que ver Con el proyecto Sea atractivo Para el inversionista Privado Por fuera del blanco Las campañas sucias Malintencionadas Sin ningún foco Y sin ninguna realidad A las vallas De Ramón Gaviria Les están poniendo De los pendones Todo lo que tenga que ver Con Ramón Gaviria Unos stickers De Sigifredo Salazar Osorio Eso no se hace Eso es bajo El doctor Sigifredo No necesita Ese tipo de ayudas Tan Tan nimias Y tan bajas Y tan de De donde ya sabemos La verdad Muy triste Que esto esté pasando Estamos A tres días De elecciones Y esto no puede pasar Claro que la registraduría Permite todo El Consejo Nacional Electoral Permite todo Ahora entre ellos No se van a pisar la manguera Pero eso No debería de darse Y en Pereira Es igual Los de Juan Pablo Queriendo agredir Los que opinan Con el tema de Israel Los de allí Queriendo agredir A los de acá Eso no Vamos a trabajar juntos Cada uno Por su causa Los de Juan Pablo Con Juan Pablo Los de Israel Con Israel Los del taxista Con el taxista Y pare de contar Por fuera del blanco Los sucios Los cochinos Y los poquitos Y cínicos Que pelean por política Cuando los grandes Están abrazándose después Tiro al blanco Con el personaje del día En el dardo invitado William Córdoba Del CD Con el 16 ¿Usted por qué Se le reveló a Noreña? No Noreña sigue siendo mi amigo Yo no tengo en política Sino amigos Yo tengo muy claro Que esto es una contienda electoral Donde hoy podemos ser Contendores Y mañana aliados Edison sigue siendo mi amigo ¿Por qué Juan Pablo Si Israel no? Cuando la línea Era todo Israel No En el Centro Democrático Dieron libertad Para la alcaldía de Pereira Y unos decidimos Estar con Juan Pablo Gallo Por lo que representa Y pensamos que la ciudad Necesita un cambio Yo lo tengo picando en punta Vamos a ganar James Hemos hecho el trabajo Disciplinado Juicioso Estamos trabajando Incansablemente La ciudadanía Nos ha acogido bien Y con la ayuda de Dios El 25 de octubre Vamos a ser concejales de Pereira ¿Usted hace parte Del Centro Demoniático O Centro Democrático? Centro Democrático Y después del 25 El Centro Democrático Va a coger La verdadera fuerza Que necesita en Pereira Y en Risaralda ¿Usted sigue en la línea Del doctor Mauricio Salazar? Yo soy amigo De Mauricio Salazar Pero políticamente No estoy con él Lo aprecio Por lo que son Pero políticamente Estoy en otro camino ¿Y sigo con Salazar? ¿Sigifredo? Sigifredo Va a ser nuestro gobernador Ha hecho un trabajo importante Es un hombre sin tacha Y Risaralda lo necesita La verdad es que la fórmula Juan Pablo Sigifredo Es la que va a estar En Risaralda y Pereira ¿Por qué votar por William Córdoba? William Córdoba Porque es una opción nueva De cambio Que tiene unos principios morales Que así se debe manejar la política William Córdoba Va a ser concejal de Pereira Porque quiere que esta Pereira Mejore y tenga una mejor calidad de vida William Córdoba Candidato al Consejo de Pereira Centro Democrático Número 16 Muy fácil votar por nosotros Centro Democrático El primer partido En el tarjetón a Consejo Y número 16 Que es el último Del tarjetón del Centro Democrático Polémico Claro y contundente El que no está en la mira Es porque no es visible Desde las 8 de la mañana Estaremos cada hora Informando sobre las elecciones 2015 Tiro al Blanco Y Canal Véalo Hasta luego Tiro al Blanco Con James Samaya Alvarán